Nosotros estuvimos este fin de semana en Formosa, hermosa, más precisamente en Laguna Blanca, una ciudad distante a 130 kilómetros de la capital formoseña, donde se realizó la 36ª Fiesta Nacional del Pomelo, una fiesta nacional e internacional, una fiesta que ya está instituida dentro del calendario de los formoseños, del litoral de Argentina, pero también en el corazón de todos los argentinos. Fue transmitida por varios canales a nivel nacional, con un desarrollo cultural y artístico realmente increíble, una expo pomelo, una expo pomelito, jineteada, de todo realmente hubo, y tuvo la fiesta alrededor de 140.000 personas diseminadas en los tres días del evento, viernes, sábado y domingo. Allá el viernes cuando estuvimos en vivo, tipo 19.30, el gobernador Gildo Infran, gobernador de la provincia de Formosa, inauguró esta nueva edición del año 2018 de la fiesta del pomelo. Estuvieron visitantes de todo el país, había de Mar del Plata, de La Plata, encontramos con mucha gente realmente que nos asombró que vayan de tantos lugares, porque uno por ahí encuentra de Chaco, de Corrientes, obviamente de Formosa, de Asunción del Paraguay, que está muy cerca, del norte de la provincia de Santa Fe, de Reconquista, pero no, si bien hay algunos aislados, pero no tanta gente de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, que estaban disfrutando de un espectáculo realmente, no solo artístico, por el despliegue que tuvo la fiesta en el escenario, con artistas como Peteco Carabajal, como Destino San Javier, como guitarreros, el cierre el día domingo con Aversuic y con Axel, realmente fue increíble esta fiesta, 780 expositores, con la capacidad hotelera, obviamente, no solamente de Laguna Blanca y de Formosa, a pleno, camping, casas particulares, de todo realmente, con una gastronomía increíble, de esta forma vivimos la 36ta fiesta nacional del Pomelo en Laguna Blanca. Podemos hablar con el actual diputado nacional y ex ministro de Turismo de la provincia de Formosa, Ramiro Fernández Patri. Sin duda, la fiesta nacional del Pomelo se metió en el corazón del litoral argentino, del gran Chaco americano, ya ustedes con los medios nacionales nos han permitido que se sepa de Formosa, a partir de un producto de la economía primaria, que nosotros creemos que sea el símbolo de una síntesis de muchas cosas que estamos haciendo, de haber diversificado la economía primaria, ya no solo hace algodón y ganadería extensiva a Formosa, sino que avanzó en ganadería de búfalos, de bovinos, de ganado menor, se producen carnes de yacaré, una provincia que ha avanzado hacia un proceso de industrialización de la madera, con muebles de algarrobo, pero con diseño, mezclando con otros productos como el cuero, como el cháhuar, que es un tejido hecho por los aborígenes. Bueno, estamos realmente transformando una provincia y sobre todo estamos formando a los jóvenes en institutos universitarios, en centros de capacitación, para que sea a partir de la creatividad, el conocimiento, el ingenio, una provincia que logre transformar sus materias primas y, bueno, generar trabajo, generar empleo y ser una provincia autosustentable. ¿Es una provincia sustentable en todos los órdenes? Sí, porque nosotros realmente hemos hecho un pacto con el ambiente, que al ambiente lo íbamos a cuidar, pero también hemos entendido que la principal especie del ambiente es el hombre, porque muchas veces nos dijeron que nos querían declarar reserva natural y que no se toque nada, pero de qué iban a vivir las comunidades. Entonces el turismo es la gran alternativa de mantener ambientes vírgenes, pero generar trabajo a las comunidades locales. Por eso creemos que la sustentabilidad de nuestro modelo de provincia está garantizada en esa visión y en la visión, por ejemplo, de extracción de la madera, pero con procesos de reforestación. Entonces lo que le sacamos a la naturaleza, ir devolviéndolo. Y lo que le sacamos, le sacamos para generar más valor agregado. Diputado, volviendo a la fiesta, ¿cuántas personas van a circular en los tres días? Bueno, según las estimaciones, entre los dos primeros días y lo que se estima para esta noche, se calculan 140.000 personas que han pasado acá por el predio del Polideportivo Evita de Laguna Blanca. Anoche cuando estábamos en vivo para Radio Continental, nosotros decíamos que es una fiesta que tenía grandes carteleras artísticas a nivel nacional e internacional, en el caso de Axel, pero también tenía otras cosas importantísimas, como Melito, y nos numerábamos. Y me decían, ¿pero cuánto vale la entrada? Digo, no, es libre y gratuita, perdón, no podés creer, decían. Sí, sí, esa es una particularidad, una expo integral. Tenemos un gran evento de doma y jineteada que vienen desde Santa Fe, desde Córdoba, que atrae muchísimo público. Tenemos torneos deportivos de volei, de ajedrez, de tenis. Tenemos un espectáculo para niños de popo Melito, hay un escenario para espacios jóvenes y un escenario principal donde el 90% de los artistas que subieron han sido formoseños. Esto también es dinamizar a nuestros actores culturales, a que se fortalezcan y que desde acá salgan. Aportemos también a la música, a los artistas nacionales y queremos que pronto podamos ver a nuestros artistas en otros escenarios mayores, como hoy vienen acá a los salteños, los pujeños, los santafesinos. Bueno, Formosa está iniciando ese camino de no solo ser un lugar de receptor, sino también emisor de grandes artistas. Ayer fuimos con algunos colegas a visitar nuevamente el Bañado de la Estrella y muchos de ellos que no lo conocían no podían creer toda esa humedad, esa gran humedad que es argentino. Dicen, pero esto está aquí, está en Formosa. Es cosa de no creer a veces. Realmente, tanto desconocimiento hay, a Formosa se la ha estigmatizado tanto por desconocimiento, pero ese Bañado de la Estrella es el segundo humedad más importante en nuestro país, después de los esteros liberados, con 400.000 hectáreas de agua que se forman por desprendimiento, el río Pilcomayo, que le dan una riqueza en flora, en fauna, en aves a nuestro país y a nuestro territorio en particular, que es importante que el país lo conozca. Por eso estamos invitando a la campaña de que se sumen, que entren a la página al Ministerio de Turismo de Formosa y que voten al Bañado de la Estrella como una de las siete maravillas naturales de nuestro país, porque eso nos permitirá tener una chapa, un estatus que atraiga a muchos visitantes a nuestro destino y nos permita seguir mejorando la oferta turística. Todo esto es marcado dentro del corredor ecoturístico del litoral. Así es. El litoral argentino viene trabajando fuertemente con sus seis provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, en fortalecer atractivos específicos en cada una y que el que venga no venga solo a Formosa, sino que vaya recorriendo todo un corredor y eso nos dinamice. El mundo se vende por regiones. Nosotros no podemos pensar que vamos a vender solo al Chaco, solo a Formosa, sino al litoral argentino. Y por suerte, en los últimos años hay una gran sintonía entre las autoridades turísticas y también hemos encontrado eco en el Ministerio de Turismo de la Nación, en Gustavo Santos, que nos ha acompañado en las demandas que hemos hecho de infraestructura para nuestros atractivos. Y en el caso de Formosa, estamos próximos a licitar una obra de un centro de cubrimiento del Bañado de la Estrella con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Nación. ¿En qué etapa está ese centro de conocimiento? Está terminado el proyecto ejecutivo y nos han dicho las autoridades que en los próximos dos meses se llamaría a licitación la obra y a partir de ahí son dos años más o menos la ejecución. La última, diputada, esta es política, muchas de las provincias están, no sé si adhieren la palabra correcta, sino también al tema del pacto fiscal. ¿Cómo está Formosa en ese tema? Bueno, Formosa ha adherido al pacto fiscal, pero también es cierto que después han habido una serie de reformas impositivas que han afectado mucho a nuestros sectores, más que nada, porque reformas que liberan de impuestos a los sectores más concentrados y con carga impositiva a sectores populares. Y eso está haciendo una retracción en el consumo y cuando hay menos consumo hay menos demanda, cuando hay menos demanda el dueño de un negocio empieza a despedir a un trabajador y es un círculo vicioso de la economía que es difícil de salir si no incentivamos la demanda interna. Entonces nuestras voces en la Cámara de Diputados de la Nación es alertar al Gobierno Nacional de que haga un cambio de rumbo, que este rumbo que está incentivando más la especulación financiera con tasas del 50% en una LEVAC a poner un negocio, a invertir, va a ser de que solamente ganen quienes pueden tener muchos ahorros o pueden hacer unas corridas cambiarias. Nosotros estamos levantando las voces para un modelo de incentivo al pequeño productor de las economías regionales de la Argentina Federal y esa es la gran batalla que estamos dando en el marco del Congreso de la Nación. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. A vos, Ricardo Ceronero, por ser un amigo, un hermano de Formosa y por no solo venir físicamente sino por difundir en cuanto espacio tengas lo que estamos haciendo los formoseños. Muchas gracias. Bien, le agradecemos mucho a Ramiro Fernández Patri, diputado nacional por Formosa, ex ministro de Turismo, hacedor de esta fiesta en los últimos años, realmente le ha dado un embueco, una gran impronta a la fiesta nacional del pomero que tuvo, como dijimos, 140.000 personas entre formoseños y visitantes de todo el país. Tuvo realmente un alto acatamiento, balance positivo, muy favorable diría. Incluso se renovó la invitación para el próximo año, establecida la fecha para los días 12, 13 y 14 de julio, lo que sería la 37ª edición de la fiesta nacional del pomero. En Sentía Argentina, queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.